Las comunidades periféricas de Girón, reunidas en Asamblea General el día sábado 28 de marzo del presente, con la presencia de la mayoría de los presidentes, resuelven pedir audiencia para el día jueves 9 de abril del presente año y acudir en Comisión General a la sesión ordinaria de la Municipalidad para presentar este manifiesto, esperando se dé cumplimiento al mismo. Considerando que los presupuestos participativos del año 2014 no se han ejecutado en un 80 aproximadamente solicitar que a la brevedad posible sean ejecutados, teniendo en cuenta el trabajo en equipo de los señores técnicos, concejales como miembros fiscalizadores, directivos de cada una de las comunidades presidentes, para tener reuniones de trabajo e impulsar a que las obras se cumplan de la forma inmediata. 2. Las comunidades que tienen presupuestos atrasados son Manzano, Cabuncata, Xataxi, Laurín, Zapata, Masta Grande, Masta Chico, El Verde, Santa Marianita, Pucucari, Bellavista, Sula Moisol, Fátima, Guagrin, Rumipamba, Caledonias, El Pongo, Rircay, El Chorro. 3. Las obras de prioridad del 2014 son los sistemas de agua potable, sean nuevos o ampliación deben ser de prioridad número uno considerando que se trata de un líquido vital para el ser humano. Las comunidades que tienen presupuestos para estos sistemas son Sula y Moisol, Masta Chico, Pucucari, Xataxi, Laurín, Caledonias, Pongo, Fátima, Leo Capac, Rircay y Santa Teresita. Los presupuestos para mantenimiento vial y apertura de vías hacia sectores pequeños solicitamos ser atendidos en forma urgente como es el de Bellavista Bajo, Leo Capac, Chico, Tegapud, El Andamio, Masta Grande, Parcuspamba, Santa Marianita, Zapata y Santa Teresita. Que se realice un calendario de atención a estos sectores y que se dé a conocer el mismo a los directivos y habitantes de estos sectores para coordinar los trabajos y colaborar con mano de obra. 5. Existen sectores olvidados que no reciben el presupuesto participativo como Tegapud, El Andamio, Chorro Chico y Ludo. Que se forme una comisión especial con directivos de estos sectores y se siga el debido proceso para asignar el presupuesto participativo para el año 2016 que por justicia y derecho tienen que recibir. 6. Que se tenga una nueva reunión de sesión de trabajo de aquí en un mes para ver el avance de las obras. Finalmente solicitar a la municipalidad que se fije dos días de atención especial a los directivos de las comunidades pudiendo ser los días lunes, jueves, considerando que algunos presidentes han acudido a la municipal a coordinar la ejecución de sus presupuestos y los mismos no fueran atendidos con respeto y dignidad como se lo merecen. Esperemos que este manifiesto para la municipalidad sea atendido a la brevedad posible. Yo sí quisiera pedirle, señor alcalde, señoras y señoras y señores, señoras y señores, señoras y señores, señoras y señores técnicos que cada está en su departamento, que por favor se ponga a trabajar. Como usted me ha dicho, cinco minutos no voy a alargarme. Voy a ser respetuoso, pero sí pido que los compañeros también tengan uso de la palabra. Muchas gracias, señoras y señores. Gracias, estimado Virgilio y a todos. Voy a pedir a la ingeniera Yasmín. Aparentemente parece que no estamos haciendo nada.